Sería México Alimentaria 2018 Lugar de encuentro entre productores alimentarios, compradores y un departman, la México Alimentaria es la exposición de alimentos más grande de Latinoamérica. Con stands divididos por estado y región, podrás probar la comida típica y el mezcal de Tamaulipas, la mezcal de Puebla, el mezcal de Jalisco o mezcal del Estado de México, que aparentemente es algo que sí existe. En la México Alimentaria también hay talleres, conferencias y un gordo que se dio a la tarea a demostrar que la gastronomía es cultura, comiéndose casi 14 tacos de trucha y un ribeye sinaloense. La próxima vez que quieras comer, beber y acariciar un pony mientras aprendes de las regiones gastronómicas del país, ven a la México Alimentaria, cerdo vacacional. Yum, yum, extravalganza. Mi panza me tiene confianza. Trae a la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. Listo, amigo, esto es... Yum, yum, extravalganza. Bienvenidos a esta emisión de Yum, yum, extravalganza, donde todo se trata de tragar y platicar. ¡Estamos de vuelta! ¡Perdón por mi ausencia! Y estamos muy contentos porque nos encontramos afuera de la México Alimentaria Food Show 2018. Para quienes no lo sepan, es una expo organizada por Zacarpa, donde vienen chefs, donde viene el Richie a dar conferencias, donde viene la gente a cotorrar, donde vienen los distribuidores, donde viene gente de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, del campo, de la bebida. Básicamente, todo lo que es comida y tragadera se reúne aquí. Pues, obviamente, aquí vamos a estar, porque nos encanta estar tragando, bebiendo y cotorreando con la gente. Para ello, no estaré solo. Vengo con dos de mis bros, 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 bros. El señor Alex Díaz y el señor Axel Novoa, quien ya lo vieron en un capítulo, pues, vagando conmigo por este lugar, el sitio Ibanamex. Nos encontraremos allá adentro, que será un verdadero placer vagar por este maldito lugar. Vamos a ver... Ah, sí, claro, claro, claro que iban a estar aquí, claro que iban a estar aquí. Este es lo que vamos a recargar. Señor Axel Novoa, lo recordarán por el capítulo, vagando por Zona Maco. Una vez que te mueres, no vuelves a vivir nada de lo que quisiste. ¿Señor Alex Díaz, lo recordarán por mí? Todos los... habían tenido presentaciones y un... Nada. Nuevos. No, bueno, aquí vamos. El CEO de Casa Comedy, guionista de comedia, colega, comediante, este... ¿Qué más? Hizo stand-up dos segundos de su vida. Sí, dueño de nada. Dueño de nada. Seis. ¿Qué más? Este... Daniel Twitter. ¿Qué más? Ráscale. Dale. Instagram. Toca la guitarra. Toca la guitarra con Ana Paola. Oye, ya se vació aquí, vamos a... ¡Hola! 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 Venimos a las muestras. ¡Sí! ¡Sí! Pero en termo. Solo y luego acompañado. Ok. Ok, va. ¿Así se toma en Jalisco? Que su alacrán, ¿no? ¿O qué es cualquier alacrán en el vasito? ¿El vasito? ¿Tú has hecho alacrán? Sí. ¿Te vamos a hacer alacrán? ¿Te vamos a hacer alacrán? Alacrancito, papá. ¿Ogan alacrán? Sí. ¿Qué es fuerte? ¿Qué es fuerte? ¿Cómo es el piquete de alacrán? ¿Cómo es el piquete de alacrán? Oye, es cierto que mezcal, ándele, ándele. Eso es lo de las formas también. ¿Qué es eso? Pensé que te ibas a como... ¿Es cierto que el mezcal te quita lo calvo? El olor, el de él. Es que es el... Está rico. A ver, algo está muy mal aquí con el mensaje porque venimos a comer y nos siguen dando de tomar. O sea, no hemos llegado a un pabellón de comida. Algo está muy bien aquí porque... No ocupan la comida. Botellita de mezcal, pues la vamos a dar acá. Pero que se abre, ¿no? Se abre, se abre, se abre. Escorpión, 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 escorpión. No, no, no. Un mezcalito, sí. Un mezcalito. Para brindar, ¿no? Está rico como para pachar el rato. Ay, pues señora, ¿dónde está? ¿No quiere un mezcalito? Un mezcalito también, claro que sí. Un mezcalito. Bien, mezcalito, mezcalito. Saludita. Saludita. Eso. No, entró. ¿Qué tanto le echas a tu torta que te estás comiendo de los ingredientes que tienes aquí? Su eschelito manzano. ¿Su eschelito manzano? ¿Cuál es este? Y es muy picoso. Sí, ¿verdad? Sí, chile manzano challenge o no? No, me muero. ¿Sí pica muchísimo? Sí, una mordidita. ¿Puedo? Mordidita. Mordidita. Va por ti, Estado de México, Toluca. No. Es que no pico, está amable. Se lo puede echar como manzana, ¿no? ¿Qué? Tómame cuentas, ¿o qué? Ah, ya llegué. Ya llegué a la venita. Sí, ya llegué a la venita. Acabo de llegar a la venita. Ahí está. Voy a escupir, perdón. No es pomarón, está muy rico el cine, pero... Pues bueno, continuamos con Ñam, Ñam. Se le lleva a Luisito Real. Hijo. Este güey es Camila Sobi. Este güey es Camila Sobi. Quédate al fondo y que al final diga, yo soy Camila Sobi. Coño, Miki. Soy Luis Miguel. Miki. Este güey es Camila Sobi. Este güey es Camila Sobi. Este güey es Camila Sobi. Que la pruebe el Jerry, que la pruebe el Jerry. De eso. Oigan, no sé, pero ahí hay alcohol. Estaba en un escenario cuando te conocí. Sí, justo, justo. Me había invitado. Alexis de Anda me invitó un show. Pero era las primeras veces que tú hacías show. Era como tu tercer show, algo así. Café 22 en La Condesa. Había dos personas del público y yo. Ah, luego me llevaste. ¿Me diste como Rae? Acuerdo que me subí y dije, como, le voy a demostrar a este güey que se hace comedia en vivo. Y cuando te estaba dando aventón en el coche, te dije, como, ¿qué opinas del show? Bien, solo si hubieras gritado menos. Y ya de ahí me has dejado traumado. Pero tú eres mi favorito. Ustedes sean amigos antes de conocerme a mí. A ver, ¿cuál es tu filosofía de contratar amigos o qué ch**as? Porque soy tu socio y... Pensé que eso no servía. Pero resulta que si contratas a tus amigos, entre todos pueden como tener una idea común y... Y hacer que pase mejor. ¿Por qué decidiste manejar gente si eres una persona a la que no le gusta la gente? Es una gran pregunta, ¿eh? Porque no fue mi decisión manejarlos. Solo había alguien que... Había una necesidad de hacer así el stand-up mexicano. De unirlo. Ajá. Y nadie lo estaba así. Entonces, mira. Pues acá andamos, ¿no? Si pudiera ser... Sobre todo Axel, por cierto. Yo aquí estoy siempre. Axel está buqueando todo el stand-up. Todo lo que quieran, ahí voy a estar subiendo. Casa Comedy Fest. Casa Comedy Fest. Wow. Wow, Jerry, escucha esto, güey. Casa Comedy Fest. Yo dije, wow, ¿qué hacemos los... Y yo, César me dice, hay que hacer un festival. Y yo, claro que sí. Yo en cero estaba pensando en este pedo. Y Casa Comedy Fest va a ser algo que va a pasar el 26 y 27 de octubre en el Teatro Metropolitan. Que va a estar b****ísima porque fue algo que Axel buqueó. Hola, aquí estoy. Axel es el artífice del Casa Comedy Fest. Así lo vean como respirando. Porque aparte te ponen como... Bufando. Ese vagabundo con internet. Ese güey tiene internet. ¿Por qué? Sí, soy yo. Estoy. Y Casa Comedy Fest va a tener como actos c****** de música y de comedia. Por ejemplo, Long Shot que hace el intro de Ñam Ñam. Cuán, 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 cuán. Pero también... Pero también Ricardo Farrell que hace comedia y videos en Casa Comedy TV. Cuán, 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 cuán. Y comedia, comedia muy divertida. Comedia de vivo va a estar Daniel Sosa. Franedia, Daniel Sosa, Chumen Torres. Compren sus boletos. Nosotros seguiremos cangando por aquí. Ahora nos están llevando hacia el área del ímpil del hipódromo. ¿Te acuerdas, Chino, cuando fuimos a los caballos en el episodio pasado? Sosa, manco. Estuvo bien p***era, güey. Esto es lo chido. Normalmente es el ímpil del hipódromo. Nos están llevando a una zona llena de ganadería. Tú eres el genio al que se le ocurrió Casa Comedy que se puede explicar como un Pony or Die p***e. No. Por ustedes. ¿Cómo? Esa es la parte como... ¿Cómo se te ocurrió? Las cosas que se te ocurren siempre es en la necesidad o estando aburridísimo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Tengo que tragar? ¿O no tengo nada que hacer? Estoy viendo narcos desde hace 17 horas. ¿Qué más hago? En ese momento se me ocurrió Casa Comedy cuando tenía mucha necesidad y primero te dije a ti, fue de los primeros güeyes que les dije oye, quiero hacer como una agencia. ¿Y qué hice? Te mandé a la p***a. A la superp***a. Así que... No, yo no quiero ir. ¿Qué podrías decir que es Casa Comedy? ¿Qué has hecho con Casa Comedy? Una casa de la comedia. Es un edificio en el cual se juntan todos los comediantes. De repente tienes en el mismo lugar a Fran Evia, a Daniel, a Carlos Vallarta, Alex Fernández, al mismísimo Richo Farri. Un poco lo que queríamos era hacer un esfuerzo colectivo. No por crecer el estándar, porque güey, pues el estándar ahí existe, güey. Y no porque ustedes no los vean como unos p***ejos, güey. O sea, yo he ido a shows de Ricardo, yo le abrí shows en el que el escenario era el baño. Estábamos en el baño dando shows, güey. O sea, a lo que vamos un poco con Casa Comedy es más como a crecer. Darle importancia a la... No la industria, sino darle importancia al comediante. Y a la industria, que sí vale la pena hacerlo, güey. Y eres mi tuitero favorito. Ya lo sabes. Aquí solo estoy siendo fan. Ok. Solo amo como tuiteas. Este es el Twitter de Alex Díaz. Pero sí puedo... Y síganlo en Twitter, porque es la mejor cuenta que existe en Twitter. Sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Gracias. Eres muy egocéntrico con tu... Eres muy Kanye West. Este p***ejo de repente me escribe como... Es que estaba leyendo mis tweets y empecé a reír en voz alta. Porque estaban demasiado bien escritos. Sí, es cierto. Es lo peor, güey. Nos estaba explicando que la escala de caballo es pony, caballo, percherón. Percherón es el más acá. Percherón es platinum. Más grande. No el más valioso. Simplemente son de la talla más grande. ¿Cuántos son percherones? ¡Ay, este qué es! ¡No! Este ganó todo. Él ganó todo. ¡Ay, qué guapo! Sí. ¡Ay, no puedo! Este está muy chiquito. A ver, niña. Es como Coco Celis. Es como Coco Celis pony. ¿Qué les parece el Atrás del Caballo Challenge? Ok. Pero en verdad quiere estarlo viendo. ¡Listo! Ya lo logré. Ya lo logré. Puro Sinaloa, puro Sinaloa, miren. Y el tomatito, tomatito, tomatito. Esto que tengo aquí parece un amable ceviche. ¿Qué es? Es una guachile de rana. Es una guachile de rana. Acá va a dar, José Ra, la masterclass de este salvavidas gigante. ¿O qué es? Exacto, exacto. Es un postrecito que hicimos de maracuyá con plátano. Es demasiada canica esto. Está demasiado. Ya vi el difuminado que hiciste. Como chef, ¿qué tienes tú que presentar antes en este tipo de clases? ¿Qué presión le toque a Mr. José Ramón Castillo y John Lennon del chocolate mexicano? Pues promocionar cacao mexicano. Digo, vinieron muchos productores de la parte de la Chastalpa tabasqueña. Y es eso, siempre es promover cacao mexicano, chocolate mexicano. ¿Qué tanto tiene que aportar México con el chocolate al mundo? Pues es la base. Más que todo el cacao criollo, que es el que es traído desde acá, está en las mejores semestras de chocolate nivel mundial. Así que, ahora sí que está en el alcoholí de todos los moros. Y un da por uno de los mejores chocolateros del país, y no es que el mejor, el señor José Ramón Castillo. Claro que sí. ¡Porte el aplauso para José Ramón Castillo! Un placer, este es de muestra, ¿verdad? Si no, ya estaría yo llevándomelo para mi cumpleaños. Qué delicia. Ahí lo reparten entre todos. ¿Qué me llevo? Acá una mazorca. Gracias. Y estamos al pendiente. Señor José Ramón Castillo, un placer ver. Señora, se está llevando el pastel de José. Ah, ya lo está partiendo. José Ramón Castillo, ya la... Un aplauso. José Ramón Castillo, ¿ya están destruyendo tu pastel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero era del... Era de mí, ¿verdad? Era... ¿Qué fue él que me lo llevara? ¿Qué? Está congelado, no lo van a poder cortar. José Ramón Castillo, ¿qué sientes que después de tu clase vengan a destruir el pastel? A tazajearlo. Alcancé a robar el chocoladito, vean. Aquí termina esta edición de Ñambiame Extravaganza desde la México Alimentaria, junto a un pastel de José Ramón Castillo siendo destruido. Nos vemos. Yo soy Ricardo Farrell. Están mis invitados por ahí. Alex Díaz, Axel Novoa. ¿Podemos robar, no? Necesitamos estar. ¡Uuuh! ¡Sale su hype! ¿Qué raro? Es una pareja un tanto bizarra. No, mamá. ¿Cómo iba el rap de esta? ¿Cómo iba el rap de esta? Si te dicen drogas, se vas a querer... No, 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 no. 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 La nueva Manuela de Robin. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!